Ya escucharon chicos, aquí les va mi frase, esta es para aquellas que se quedan con lo que dejas, pero siguen creyendo que te importa. Y dice así, eso ya fue mío, viene del griego, son mis obras, te los regalo. ¡Sóquenme! Es la más dura, eh. La más complicada. ¿Qué ha pasado, man? ¿Qué ha pasado? Andas regalando cosas tú, ¿verdad? Ando regalando. Dejen de aclarar con faltas de ortografía en otro idioma. Ya, ya, ya.